Estamos acá de las 9 hasta las 12 nos vamos a quedar, así que bueno, estamos recibiendo mucho cartón, botellas de plástico y latas también. Mucha gente, me estabas contando, que se acercó ya en poco tiempo. Sí, sí, la verdad que tuvimos mucho, la verdad que por ser las 10 de la mañana recién, mucho cartón trajeron mucho material, así que buenísimo, y se llevaron sus plantines, ¿no? Bueno, contanos Andrea, ya terminando este 2019 y en todas las jornadas, ¿qué balance podés hacer de lo que vinieron haciendo, de lo que pudieron recolectar en cada una de estas jornadas? Y mira, a medida que íbamos avanzando con esto del ecocanje se iba acercando más la gente, ahora más o menos tenemos el doble de gente que se va acercando, ¿no? En cantidad, y desde el vivero te puedo contar que más o menos vamos dando mil plantines, así que para nosotros es un montón, que comenzamos este año, o sea que fue un gran avance para hacer el comienzo, ¿no? Esperamos que el año que viene eso se triplique, si Dios quiere, y sigamos avanzando con eso. ¿Cómo están ustedes en el vivero? ¿Continúan haciendo estos plantines? ¿Cómo están trabajando para crear más, ya que, bueno, se fueron mil? Sí, sí, imagínate que pobre ecocanje, más o menos entre 80 a 100 plantines se van, ¿no? Entre árboles, algunos plantines de flores, y también tenemos morrón, por ejemplo, ahí vas a ver, trajimos tomate en su oportunidad, o sea, tenemos un poco de todo, bastante variado. Así que eso hay que reponer, y el resto de la semana estamos trabajando con todo en el vivero. ¿Qué planificación tienen para el año próximo? Me decías que esperaban que el año que viene se triplique. ¿Tienen pensado continuar con estas jornadas? Sí, pensamos continuar. El objetivo principal sería triplicar el número de la producción, ¿no? De lo que tenemos en el vivero. Y después hacer otros programas, como ir a las escuelas, y continuar con el ecocanje, que la verdad que fue un éxito este año. Además comenzaron a mitad de año, más o aproximadamente. Sí, sí. Comenzamos, mirá, entregando los operativos barriales cuando se hacían, y ahí vimos el éxito que tenía, que la gente se acercaba, digamos. Y después cuando comenzamos con el ecocanje, que habrá sido, sí, a mediados de año, agosto más o menos, también un éxito.